¿Cuál maldito flow tiene este niño? ¿Cómo tú te llamas? Alman ¿Cómo tú te llamas? Alman ¿Cómo tú sabes esta canción? ¿Cuál? ¿La que uno aporta ahora? Sí ¿Ok? ¿Seguro? ¿Y tú eres romeísta del corazón? Sí ¿Tú conoces otra canción? Sí ¿Cuál es la que más te gusta? Las huesitas de amor ¿Cuál es la que más te gusta? Háblame un poquito de eso Las huesitas sí Ok Azul Tengo el alma en amargura Yo soy un N 집에 Siempre Parece que me Dice ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.